Amigos de Monitor Hípico, a través de Venezolana de Televisión, queremos saludar muy sinceramente a esa belleza venezolana llamada Irene Saez. ¿Cómo te sientes Irene con el triunfo de esta yegua Bayar? ¿Qué te parecen las carreras de caballos? El hípico más hermoso del mundo y por supuesto la presencia de la mujer venezolana aquí en la Rinconada y en cualquier hipódromo del país. Bueno, me siento en este momento felicísima por este gran triunfo, no solo en este domingo tan ameno, tan lleno de calor humano, y donde todos los venezolanos disfrutamos en estas carreras todos los domingos. Desde pequeña siempre he estado muy pendiente y me siento contentísima por este gran triunfo y por saludarlo. Bien, allí tuvieron las declaraciones de la reina de Venezuela de todos los tiempos, la bellísima Irene Saez para Monitor Hípico, en especial por Venezolana de Televisión.